Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo reparar lentitud Windows 11. Capítulo 1. Cómo reparar lentitud Windows 11 desde configuración del sistema. Para iniciar, en el cuadro de búsqueda ingresa msconfig. Abre la utilidad. Vas a abrir la pestaña Arranque. Al hacerlo, pulsa en Opciones avanzadas. Ahora, marca la casilla Número de procesadores. En la lista desplegable, selecciona la cantidad de procesadores a usar. Aplica este cambio. Después, ve a la pestaña Servicios. Allí, da clic en la columna Fabricante para ordenarlo por alfabeto. Aquí, desmarca las casillas de los servicios que no son esenciales en el trabajo del sistema. Abre ahora la pestaña Inicio de Windows. Allí da clic en Abrir el Administrador de tareas. Al hacerlo, selecciona los programas que no deseas que inicien junto al sistema y pulsa en Deshabilitar. Cuando lo hagas, cierra el administrador. Finalmente, da clic en Aplicar y Aceptar. Como lo ves, debes reiniciar el sistema para que estos cambios sean aplicados. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Capítulo 2. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 ajustando segundo plano? Para iniciar, da clic en Inicio y luego abre Configuración. Allí, en Aplicaciones, abre la opción Aplicaciones instaladas. En este listado, pulsa sobre los tres puntos de la aplicación deseada, elige Opciones avanzadas. Ahora, en el campo Permisos de aplicaciones en segundo plano, vas a seleccionar el valor Nunca. Vuelve a Sistema y en la parte inferior da clic en Información. Después, pulsa en la línea Configuración avanzada del sistema. En esta ventana, da clic en Configuración en la sección Rendimiento para realizar algunos ajustes. Allí activa la opción Ajustar para obtener el mejor rendimiento. Puedes aplicar los cambios. Capítulo 3. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 configurando notificaciones? Vamos a acceder a Configuración desde el menú Inicio. Aquí, en la sección Sistema, abre Notificaciones. Allí vas a desactivar el interruptor Notificaciones. Si lo deseas, puedes hacerlo para cada aplicación en particular. Capítulo 4. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 desde almacenamiento? Desde el menú Inicio, abre Configuración. Aquí, en Sistema, debes abrir la opción Almacenamiento. En esta ventana, da clic en Archivos temporales. Encontrarás diversas opciones allí. Vas a marcar las que deseas eliminar. Cuando lo esté, pulsa en Quitar archivos y confirma dando clic en Continuar. Vuelve a Almacenamiento. Ahora vas a abrir el sensor de almacenamiento. Encuentras algunos valores por defecto. Los vas a ajustar según consideres necesario para realizar la limpieza en Windows 11. De nuevo regresa a Almacenamiento. Ahora darás clic en Configuración avanzada de almacenamiento. Allí da clic en la opción Optimización de unidad. En esta ventana, selecciona la unidad principal y pulsa en Optimizar. Verás que se inicia el proceso de análisis y desfragmentación, que nos ayudará a tener un equipo más rápido. Capítulo 5. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 ajustando barra de tareas? Abriremos Configuración desde el menú Inicio. Iremos a Personalización para luego acceder a la barra de tareas. Aquí, desactiva los interruptores disponibles. Ello ayudará a mejorar el rendimiento. Capítulo 6. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 desde aplicaciones? Para iniciar, pulsamos en Inicio y vamos a Configuración. En la sección Aplicaciones, damos clic en Configuración avanzada de aplicaciones. Confirma que el interruptor Archivar aplicaciones esté activo. Capítulo 7. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 desde juegos? En el cuadro de búsqueda, ingresa la palabra Juegos. Abre Configuración del modo Juego. Vas a revisar que el interruptor, modo Juego, se encuentre habilitado. Capítulo 8. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 desde accesibilidad? Vamos a abrir Configuración desde el menú Inicio. Ahora vamos a ir a la sección Accesibilidad. Accede a la opción Efectos visuales. Acá desactiva los interruptores, Efectos de transparencia y Efectos de animación. Capítulo 9. ¿Cómo reparar lentitud Windows 11 desde privacidad? Para terminar, desde Inicio vamos a abrir Configuración. Nos vamos a dirigir a Privacidad y Seguridad. Abrimos la opción General y allí deshabilitamos todos los interruptores disponibles. Ahora abrimos la opción Historial de actividad. Acá, desactivamos el interruptor Almacenar mi historial de actividades en este dispositivo. Luego, abrimos la opción Personalización de entrada manuscrita y escritura. Desactivamos el interruptor del diccionario. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. Gracias.